En Cristo no hay más cargas Ese era un punto que estaban discutiendo allá en el libro de los hechos que estábamos leyendo la semana pasada Una nueva visión para la vida de los gentiles que viene de la gracia de Dios Habíamos dejado ahí a Pedro dando testimonio de cómo Dios lo llevó a predicarle a los gentiles Y cómo Dios también los bautizó a aquellos con el Espíritu Santo sin hacer ninguna diferencia entre ellos y los judíos Y como Pedro dijo ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas Y ahora Pedro se muestra molesto porque dice que estas personas que están tratando de imponerle a los gentiles Que se sometan a la circuncisión y a los preceptos de la ley para poder ser salvos Se siente molesto porque dice ni nosotros ni nuestros antepasados han podido llevar esta carga Que ahora le quieren poner a los gentiles Y esta es la verdad que Pedro entendía que Cristo vino a quitar cargas y no a imponer nuevas cargas Él vino para hacer nuestro descanso, Él es nuestro reposo Él no vino a llenarnos de cosas para hacernos la vida difícil, Él vino para enseñarnos que había una manera sencilla Muy costosa porque Él tuvo que pagar con su vida para que nosotros tengamos paz con Él y tengamos descanso en Él Esto es muy importante que nosotros lo valoremos El regalo de la gracia de Dios, el regalo de la gracia de Dios Y nunca será suficiente hablar y reflexionar y meditar y afirmar en nuestra vida que somos salvos por gracia Somos salvos por gracia, Él lo ha hecho fácil para nosotros Él pagó el precio, Él sufrió para que nosotros tengamos la vida Este era el tema que estaban discutiendo ahí capítulo 15 de los hechos Y vamos a leer ahora en el verso 12 y seguir un poquito con estos pensamientos El ministerio del evangelio, nuestro ministerio, la Biblia lo llama el ministerio del Espíritu Y todo lo que sucede entre nosotros no es por un esfuerzo humano No es por algo que trabajamos para lograrlo aquí, no Es por un fluir, un venir del Espíritu Santo a nuestras vidas Y esta es la gracia, la gracia opera en el ministerio del Espíritu Santo La ley decía haz estas cosas y vivirás por ellas O sea la ley decía si no cumples te tienes que morir La gracia nos ofrece la oportunidad de morirnos Renunciando a nosotros mismos y poniendo nuestra fe en el Señor y creer en Él Y entonces ahora esa gracia opera en nosotros La ley era un premio para los que se portaban mal, bien, mal perdón La ley era un premio para los que se portaban bien La gracia es un regalo para los que no pudieron portarse bien La gracia es un regalo para los que habían fracasado en su intento de portarse bien Y de agradar a Dios haciendo cosas La gracia es un regalo soberano de Dios para nosotros Que debemos de estimar mucho Cuando estamos tratando de pagarle a Dios con algo que nosotros hacemos Estamos menospreciando su gracia Muy bien Está la conversación allí dice que Todo el mundo estaba ahí hablando pero dice Entonces toda la multitud cayó Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban Cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios Por medio de ellos entre los gentiles Y cuando ellos callaron Jacobo respondió diciendo Varones hermanos oídme Simón ha contado como Dios visitó por primera vez a los gentiles Para tomar de ellos pueblo para su nombre Y con esto concuerda las palabras de los profetas Como está escrito Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David Que está caído y repararé sus ruinas Y lo volveré a levantar Para que el resto de los hombres busque al Señor Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre Dice el Señor que hace conocer todo esto Desde tiempos antiguos Ellos habían discutido Habían expresado sus puntos de vista Sus interpretaciones de los hechos Sus opiniones Pedro acaba de hablar Y parece que la multitud hacía sus comentarios Cuando Pedro termina Entonces toda la gente hace silencio Se calla Y ahora es el turno para que Bernabé y Pablo Empiecen a hablar Y ellos le cuentan las cosas admirables Que Dios ha hecho por medio de ellos Entre los gentiles Todo esto era una novedad Para los judíos Ahí en Jerusalén Todo este testimonio Era algo nuevo Para ellos De que Dios estaba Haciendo maravillas Entre los no judíos Para algunos Era algo impropio Aquellos que estaban enseñando Que tenían que someterse a la ley Y que no debía De estar pasando esto El Señor Nuestro Dios Había rasgado el velo Había derribado la pared Que estaba en medio De los dos pueblos Y estaba haciendo De los dos pueblos Uno solo Pero muchos no lo entendían Pablo y Bernabé Lo estaban viviendo Otros estaban empezando A entenderlo Estaban en un tiempo De transición Estaban pasando De esa etapa de la ley A la gracia Y estaban ahora entendiendo Lo que esto significaba Después de él Le toca el turno a Jacobo Para hablar Cuando Bernabé Y Pablo Se callan Este que es el hermano De Jesús Y que funcionaba Como el pastor principal De la iglesia Habla Se refiere A lo que dijeron Pablo y Bernabé Y también menciona El testimonio De Pedro De como Dios Visitó A los gentiles Por primera vez Dice para tomar Dentro de ellos Pueblo Para su nombre Dios Estaba tomando Pueblo Para su nombre Dentro de los gentiles Y lo relaciona Con un hecho Muy interesante Lo relaciona Con la palabra De los profetas Amos Entre ellos Que dijeron Que Iba A reedificar El tabernáculo De David Hemos oído Yo no soy muy experto En eso El tabernáculo De David He oído muchas cosas Acerca de esto Pero este texto Me bendice Porque entiendo El propósito Para que Dios Iba a reedificar Este templo Y dice que es Para que todos Los hombres Busquen a Dios Incluyendo a los gentiles El propósito De reedificar Este tabernáculo Es que si Se volviera a abrir Una puerta Que quizás Había estado abierta Y se cerró Una puerta Que era dirigida A todo el mundo La salvación Es para toda la gente La salvación No es para Los judíos La salvación No es para una raza No es para un pueblo Es para todas Las naciones Si Dios Quiere reedificar Algo Es para reorientarnos A esa búsqueda De todas Las personas Esta es la La razón Principal De esa reedificación Y esa es la razón Principal Porque estamos Como iglesia Anunciar Este evangelio A todas Las naciones No No estamos Aquí reunidos Para sentir Bonito No estamos Aquí Reunidos Para entretenernos Un rato Con algo Religioso No estamos Aquí Estamos aquí Preparando Nuestro corazón Y nuestra alma Para disponernos Para hacer la tarea Que Él nos ha mandado Para quitar Esas cargas Que a veces No nos dejan Y para recibir Nuevas fuerzas Para ir y hacer Lo que es La voluntad De Dios Y Jacobo Dice algo más En el versículo 19 Dice Por lo cual Yo juzgo Que no se inquiete A los gentiles Que se conviertan En Dios Que no se inquiete Si no Que se les escriba Que se aparten De las contaminaciones De los ídolos De fornicación De ahogado Y de sangre Porque Moisés Desde tiempos antiguos Tiene en cada ciudad Que nos prediquen Las sinagogas Donde Él leído Cada día De reposo Dándonos Cuenta de eso Dice Jacobo Teniendo tal Apoyo En las escrituras Él cree Que no debe Inquietarse A los gentiles Que se conviertan A Dios Con las reglas Con los rituales De la ley Sino con unas pocas Instrucciones Para que se aparten De los ídolos De fornicación De ahogado Y de sangre Y en lugar de Darles todo un cuadro De la ley Para que ellos lo cumplan Le dan unas cuantas Instrucciones Y dicen que no quiere Poner sobre ellos Más cargas Yo entiendo esto No es la tarea De la iglesia Predicar La ley De Moisés Véngame decir esto No es la tarea De nosotros Los cristianos Predicar La ley De Moisés No es que la ley De Moisés Sea mala Pero no es eso Lo que Jesús Nos mandó Hacer Desde hace muchos Siglos En las sinagogas Y todos los sábados Hay quien Predica Moisés Y hay quienes Lo oyen Y hay quienes Lo predican No es nuestra tarea Predicar La ley Nuestra tarea Principal La misión De la iglesia Es predicar El evangelio En base A la gracia De Dios Y hacer Disípulos Hacer lo imposible Por medio De la gracia Lo que no se podía Hacer Por medio De la ley Un día Estaba escuchando Alguien que decía De un Terrible Pecador Que se Se dedicaba A transportar Esclavos De África Para acá Y que había Hecho esta tarea Por mucho tiempo Y después de Haber transportado Como un millón De esclavos En unas condiciones Inhumanas Terribles Este hombre Se convirtió Al Señor Y él Llegó a ser Un ministro Un predicador Y compuso Él El himno A sublime Gracia Amazing grace Porque La gracia No puede ser No puede ser Disfrutada Por una persona Que piensa Que merece Algo La gracia Solamente Disfrutado Y disfrutada Por los que Saben que no Merecen nada Delante de Dios Y que todos Lo reciben Por el amor Y por la misericordia Del Señor Y este es Nuestro mensaje Nuestro mensaje No es decirle A la gente Que se porte bien Ese va a ser Ese va a ser El fruto De este mensaje No es que se Porte bien Es que crea Que sin merecerlo Dios está listo Para darle vida Que crea Que a través Del arrepentimiento Por la obra De Cristo Puede empezar Una nueva historia En su vida Que no se merece Porque la gracia Porque la gracia Es para los que No la merecen Los que dicen No puedo pagar Señor Por favor Acepto tu regalo Para pagar Esta deuda Que yo no puedo Pagar Así opera Así opera la gracia Dice Entonces el versículo 22 Dice Entonces pareció bien A los apóstoles Y a los ancianos Con toda la iglesia Elegir de entre ellos Varones Y enviarlos A Antioquía Con Pablo Y Bernabé A Judas Las que tenía Por sobrenombre Barzabás Y Asilas Varones principales Entre los hermanos Y escribir Por conducto De ellos Los apóstoles Y los ancianos Y los hermanos A los hermanos De entre los gentiles Que están en Antioquía En Siria Y en Cilicia Salud Por cuanto Hemos oído Que algunos Que han salido De nosotros A los cuales No dimos orden Os han inquietado Con palabras Perturbando Vuestras almas Mandando Circuncidaros Y guardar la ley Nos ha parecido bien Habiendo llegado A un acuerdo Elegir varones Y enviaros A vosotros Con nuestros Amados Bernabé Y Pablo Hombres que han Expuesto su vida Por el nombre De nuestro Señor Jesucristo Así que enviamos A Judas Y Asilas Los cuales También de palabra Os harán saber Lo mismo Porque ha aparecido Bien Al Espíritu Santo Y a nosotros No imponeros Ninguna carga Más que estas Cosas necesarias Que os Abstengáis De los sacrificados A ídolos De sangre De ahogado Y de fornicación De las cuales Cosas Si os guardareis Bien haréis Pasadlo bien Dice la La carta Pasadlo bien Dios quiere Que pasemos Bien Y no hay Mejor Manera De pasarlo Bien Que descansando En él Déjenme decir Algo de la Gracia Porque este Es un tema Estoy muy Estoy muy Estoy muy Emocionado Yo cuando hablo De la gracia A mí Esa palabra Me emociona La gracia De Dios Es tan grande Que según La palabra De Dios Todo lo que Tú y yo Necesitamos Para vivir Una vida Cristiana Ya nos Fue Dado El apóstol Pedro dice Por cuanto Todas las Cosas que Pertenecen A la vida La piedad Os han Sido Dadas Cuando Conocemos Al Señor Nos fueron Dadas Todas las Cosas Que necesitamos El apóstol Pablo dice Bendito El Dios Y Padre Nuestro Señor Jesucristo Que nos Bendijo Con toda Bendición Espiritual En los Lugares Celestiales En Cristo Nos bendijo Ya con Todo La gracia Es que Ya Dios Nos dio Todo La ley Nos dice Que nos Falta Todo Cuando Uno le Pregunta Que si Uno es Santo Uno Piensa En la Ley Y dice No Yo no Soy Santo Porque He fallado Tanto La Gracia Dice Que ya Nos dio Todo La Sabiduría Del Cristiano Es Aprender A tomar Todo Lo que Dios Le ha Dado En Esa Gracia Sin Dejarse Engañar Nunca Por Nada Más Ya Dios Me dio Todo Todo Lo que Yo Necesito Para Ser Cristiano Si Tengo La Fe En Cristo En Esa Gracia Ya Tengo Todo Por Favor Ayúdeme Y Dígale A la Persona Que Está Al Lado Si Yo Tengo A Cristo Ya Lo Tengo Todo Dígale Por Favor La Gracia De Dios Es Que No Te Falta Nada La Gracia De Dios Es Que Ya Tienes Todo Aunque Aunque Nos Cueste Que Eso Nos Entra En La Cabeza Aunque Pensamos Que Nos Faltan Muchas Cosas Porque Humanamente Así Es En La Gracia De Dios Ya Dios Me Dio Todas Las Cosas No Sé Si Lo He Dicho Antes Pero Lo Quiero Decir Teológicamente Desde El Punto Vista Legal De Dios Dios No Puede Hacer Nada Más Por Nosotros No Hay Nada Más Todo Lo Que Dios Tenía Para Nosotros En Cristo No Lo Dio Nosotros Tenemos Que Despertar Esa Gracia No Es Que Yo Me Estoy Ganando Que Dios Me Regale Un Día Me Regale Un Poquito De Algo Y Otro Día Me Regale Oh Señor Me Porté Bien Dame Un Poquito De Eso No Ya Él Y No Debo Aceptar Ninguna Otra Imposición Que Me Quiera Quitar Ese Gozo De Poder Tomar Todo Lo Que Dios Me Ha Dado Al Final Dice Que Ellos Tienen Esta Discusión Y Llegan Un Acuerdo Se Decide Que Un Par De Hermanos Allí Judas Y Silas Vayan Con Pablo Y Bernabé Antioquía A Dar Estas Buenas Noticias A Los Gentiles Que Habían Sido Confundidos Por Aquellos Judaizantes Que Le Estaban Diciendo Que Tenían Que Hacerse Someterse A La Ley Para Poder Ser Salvos Y Le Mandan Una Carta Diciendo Esto Y Ellos De Palabra Van A Darle Este Testimonio El reporte Es Que El Espíritu Santo Y A Todos Los Ancianos Y A Los Apóstoles Les Ha Parecido Bien No Imponerle Más Carcas Que Unas Cuantas Instrucciones Que Eran Necesarias Y No Vamos A Detenernos A Hablar De Estas Instrucciones Porque En La Biblia Hay Muchas Instrucciones En Esta Gracia Que Tenemos Hay Instrucciones Para Que Vivamos Plenamente Y Tenemos Que A A Tomar Estas Instrucciones Para Crecer Para Madurar En El Señor Y Si Hacemos Bien Si Guardamos Estas Cosas Y Vamos A Crecer En El Señor Si Tomamos Estas Cosas El Punto Principal De Esto Que Estamos Diciendo Es Que Nada Ninguna De Estas Cosas Las Hacemos Para Ser Salvos Todos Nosotros Hemos Tenido Permiso Para Entrar En Este Lugar Hoy Y Sería Una Locura Que Yo Le Diga Hermano Jorge Que Es Un Principal Aquí En Este Lugar Yo Le Diga Hermano Jorge Me Da Permiso De Entrar Que Hago Para Entrar Y El Me Va Decir Hermano Gerardo Porque Me Pide Permiso Si Ya Está Aquí Adentro Igual Con El Señor Ya Estamos Si Tienes Fe Ese Es El Paso Para Entrar Y Ya No Tienes Que Decir Que Otra Cosa Necesito Hacer Para Entrar Ya Entramos Ahora Necesito Hacer Muchas Cosas Para Crecer Y Para Afirmarme En Esta Fe Pero Lo Hago Porque Soy Salvo No Para Ser Salvo Lo Hago Porque Ya Dios Me Dio La Vida No Para Ganar La Vida Porque Esta Esa Esa La Clave La Gracia Significa Que Dios Nos Ha Dado Vida ¿Cuántos Tienen Vida Dígale A la Persona Yo Tengo Vida Por Fe No Solamente Existo Pero Tengo Vida Por Fe Tengo Una Relación Con Dios El Espíritu De Dios Está En mí Amén Ahora Entonces Para Que Venimos A la Iglesia Si Ya Dios Nos Dio Todo Venimos Para Animarnos Para Tomar Las Cosas Yo Les Dije Al Principio Que Nos Arrodilláramos Y Dejáramos Cargas Cuántos Trajeron Cargas Hoy Preocupaciones Aflicciones No Cuántos La Dejaron Allí Ok No Pregunto Cuántos Se Le Llevaron Porque No Creo Que Quieran Seguir Llevándosela Cuántos Tomaron La Bendición De Donde Tomaron De Donde Tomaron La Bendición Quien Se La Dio Los Diáconos Quien Les Dio Las Bendiciones De Cuando Se Las Dio Él Ya Nos Lo Dio Y Venimos Aquí Leemos La Biblia Lloramos Y Ayunamos Y Hacemos Todo Eso Para Descubrir Para Que Nuestros Ojos Se Abran Y Podamos Tomar Lo Que Ya Nos Dio No Es Para Que Dios Señor Bendígame Él Dice Mira Yo Te Di Mi Palabra Te Mi Espíritu Mandé A Mi Hijo Hice Todo Que Puedo Hacer Más Por Ti Nomás Tú Tómalo Y Disfrútalo Y Llénate De Eso Y Venimos Entonces Aquí En La Gracia De Dios No Casi Todos Los Días Que Yo Voy A La Iglesia Estoy Cansado Incluyendo Hoy Cuando Vengo A Reunirme Como Iglesia Pero Aquí Me Descanso Me Relajo En Dios Nos Relajamos Nos Descansamos Él Es Nuestro Descanso No Venimos A Pagar Oh Señor Ahora Ya Soy Bueno Ya Fui Al Culto Y Ahora Ya Merezco Un Favor Tuyo No Vine Aquí A Descansar Y A Recoger Los Regalos Que Él Tiene Para Nosotros Cuando Me Arrodillo Y Creo Digo Señor Ahora Tomo Una Tonelada De Gozo Y Tomo Una Tonelada De Paz Y Tomo Toda La Gracia Que Necesito En Mi Casa Para Que Sea Multiplicada En Mi Casa Lo Tomo Ahora Y Me Lo Llevo Para Compartir Con Mis Amigos Que Todavía No Te Conocen Amén Y Venimos Para Eso No Venimos A Sufrir Y No Venimos Para Que Alguien Diga Oh Que Bueno Fue Al Culto Que Buen Muchacho Que Buena Muchacha No Venimos Porque Estamos Cansados Cargados En Nuestra Naturaleza Y Necesitamos Tomar De Dios Los Regalos De Amén Amén Y Tampoco Venimos Como Una Clase Yo Que Ustedes Estudian En Otro Lado No Venimos Como Una Clase Venimos A Disfrutar De La Presencia De Dios Él Está Aquí No Sabe Que En Las Clases Los Muy Inteligentes Disfrutan Es Como Los Retiros De Varones Algunos Han Ido A Retiro De Varones Una De Las Actividades Favoritas De Los Retiros De Varones Es Jugar Fútbol Y Hay Unos Que Son Muy Bueno Para Jugar Fútbol Y Ellos Llevan Tacos Y Llevan Uniformes Y Están Ahí Calentando Y Todo Y Quieren Que Los Demás Los Vean Que Son Buenos Y Quieren Ganar Quieren Ser Como Los Campeones En La Iglesia No En La Iglesia Venimos Los Que Somos Malos Para Jugar Los Que No Corremos Ya Los Que Estamos Fracasados Y Venimos Aquí Y En La Gracia De Dios Tomamos Nuevas Fuerzas Y Salimos Como Si Fuéramos Campeones Dice La Biblia Que Somos Más Que Vencedores Sabe Que Ser Más Que Vencedor Sabe Que Ser Más Que Vencedor Alguien Piensa Que Darle Una Paliza Doble No Ser Más Que Vencedor Es Ganar Sin Pelear Ganamos Sin Pelear Nos Levantan Las Manos En Alto Dice En Esta Esquina Está El Ganador Dice Bueno Ni Me Di Cuenta A qué Hora Ganó A qué Hora Gané Pero El Señor Nuestro Le Dio El Golpe Al Enemigo Y Ganó La Batalla Por Nosotros Amén Más Que Vencedor Más Que Vencedor Cuántos Son Débiles Aquí Cuántos Fallan Cuánto Les cuesta Cuántos Tienen Lucha Con Su Carácter Todavía Cuántos Se le Sale Todavía Lo Latino Lo Hispano Lo Español Usted Es un Candidato Absoluto Para la Gracia Usted Puede Tomar Y decir Señor Con Todos Estos Problemas Y Todas Estas Debilidades Yo Tomo De Tu Gracia Porque Solamente Tu Fuerza Es La Que Me Puede Sostener Y Solamente Tus Promesas Y Tu Palabra Es La Que Me Puede Transformar Y Las Tomo Señor En Esta Hora Para La Gloria Tuya Amén De Que Me Puede Servir Este Mensaje Hoy Vuelvo A Decir Eso Para Recordar Que Soy Salvo Por La Gracia De Dios Por La Fe En Jesucristo Soy Salvo Por Por Gracia De Dios Por La Fe En Jesucristo Soy Salvo Por Una Operación Misteriosa Del Espíritu Santo Que Me Ha Levantado Cuando Cuando Lo Merecía Para Saber Que No Estoy Obligado A Cumplir Ningún Otro Rito Costumbre Doctrina De Cualquier Índole Para Ser Salvo Cuando Yo Estaba En La Religión Tradicional Y Tenía 14 Años Y Yo Me Sentía Que Era Un Terrible Pecador Y Yo Creo Que El Sacerdote Que Me Confesó También Creyó Eso Me Mandó 17 Misas De Penitencia Y Nunca Pude Ir Yo Fui Como A Dos Nunca Pude Cumplir Que Terrible No Hay Personas Que Creen Que Todavía Tienen Que Ser Hermanas Que Todavía Tienen Que Cumplir Promesas Que Todavía Tienen Que Ponerse Cosas O Usar Perfumes Que Traen De Otros Países Para Ser Santos Y Salvos No Necesitamos Absolutamente Nada La Salvación Es Jesús Y Nada Más La Salvación Es Jesús Y Nada Más Yo Necesito Recordar Eso Porque Hay Mucha Gente Afuera Que Me Dice Que Todavía Que Tengo Que Hacer Otras Cosas Hay Gente Sufriendo Porque Porque Piensa Que Todavía No Merece Olvídese De Eso Nunca Mereceremos Esto Es Para Los Que No Merece Es La Gracia De Dios Y No Necesitamos Sujetarnos A Ningún Otro Rito Rito De Ninguna Clase Amén Recuerde Eso Por Favor Para Que No Sufra Para Que Nadie Le Ponga Más Cargas Cristo No Vino A Poner Más Cargas El Vino Dijo Vení Tomad Mi Yugo Sobre Vosotros Y Aprended De Mí Que Soy Manso Y Humilde De Corazón Y Hallaréis Que Descanso Para Vuestras Almas Que Todos Los Que No Somos Judíos No Tenemos Que Someternos A Los Preceptos De La Ley O Los Preceptos De Moisés Para Ser Salvos No Tenemos Derecho De Transgredirlos La Gracia No Nos Da Licencia Para Transgredirlos Pero No Somos Salvos Por Cumplirlos Los Cumplimos Es Lo Mínimo Que Hacemos En La Vida Porque Dios Nos Da El Poder Para Hacer Eso Y Porque Somos Salvos Que Además De Las Instrucciones Dadas En Este Pasaje Esas Cuatro Instrucciones Nosotros Si deberíamos De Aprender Todas Las Instrucciones Que Dejó Jesús En El Nuevo Testamento Para Guardarlas En Nuestra Vida Que Si Tenemos Que Guardar Eso Que Pablo Llamaba Cumplir La Ley De Cristo Si Tenemos Que Aprender A Hacer Esto Que El Evangelio No Tiene La Finalidad De Perturbar Las Almas O Inquietar A Las Personas Con Reglas Imposibles De Cumplir El Alcance De Los Gentiles Concuerda Con La Profecía De La Redificación Del Tabernáculo De David Yo No Sé Lo Que Usted Cree Del Tabernáculo De David Puede Ser Cantar O Adorar O Nuevos Cánticos O Nuevas Palabras Proféticas Pero El Propósito De Esta Profecía Como Está Escrito Ahí Es Para Que Todos Los Hombres Se Vuelvan A Dios Incluyendo Los Gentiles Y Yo Creo Que El Tabernáculo Del Señor La Presencia Del Señor Es Para Atraer A Los Que Están Perdidos Para Que Sean Salvos Amén Podemos Concluir Diciendo Que Esta Es La Voluntad Más Clara De Dios Para La Iglesia Predicar El Evangelio A Todas Las Criaturas Y Hacer Discípulos De Todas Las Naciones Esta Es La Clave Yo Creo Que La Visión De Esta Iglesia Está Muy Clara Esta Es La Visión La Misión De La Iglesia Es Amar Esto Se Tiene Que Hacer En El Amor De Dios Y Esta Es La Tarea Que Nos Toca Me Gustaría Terminar Diciendo Eso Haciendo Alusión A Lo Que Jesús Dijo Cuando Dijo Tomad Mi Yugo Sobre Vosotros Él Es Nuestro Ejemplo Algunas Veces Nos Gusta Ver A Jesús Allí Muriendo En La Cruz Por Nosotros Dicimos Señor Gracias Gracias Que Diste Tu Vida Por Mí Y El Señor Dice Mira Yo Te Quiero Ver Aquí Conmigo Ven Aquí Conmigo Toma Mi Yugo O sea Si entendemos Lo que es Un yugo Un yugo Hace Lo que Llamamos Una Una Yunta Una Palabra Muy Cercana Es Cónyuge ¿Sabe Que Es Cónyuge Cónyuge Es Lo más Cercano Que Tenemos La Ilustración Cónyuge Ya No Caminamos Como Queremos Estamos Conyugados Y Jesús Dice Venga Y Tome Mi Yugo Ahora El Señor No me Pide A mí Un yugo No Es Mi Yugo Es El Y Yo Tengo Que Venir Y Meter Mi Cabeza Ahí En Su Yugo Y Aprender A Caminar Como Él A mí Me Encantaba Ir Para Allá Y Ahora El Señor Me Dice No Para Acá Oh Qué Bonito No Para Y Tengo Que Aprender Y Por Un Tiempo Nos Cuesta Eso Hasta Que Nos Rendimos Y Hallamos Descanso Cuando Aprendemos De Él A Ser Mansos Y Humildes La Religión De Cristo Tiene Que Ver Con Mansedumbre Y Con Humildad No Con Vanagloria No Con Competencias Ni Rivalidades No Con Pensamiento De Que Soy Más Que Otra Gente Mansedumbre Y Humildad En Cristo Y Nos Da Descanso Si A usted Le Gusta Todavía Decir Que Hay Que Cumplir Muchas Reglas Mejor Véngase Métase En El Yugo De Cristo Y Aprenda A ser Manso Y Humilde Y Predique La Palabra Y Haga Disípulos De Jesús Amén Eso Es lo Que yo Más Quiero Hacer La Voluntad De Dios Cuando Me Convertí Le Dije Al Señor Cuando Aprendí Un Poquito De Eso Le Dije Señor Si Al Final De Mi Vida Yo Pudiera Haber Hecho 70 Disípulos Estarías Satisfecho No Sé Si Hecho O No Pero Todavía Este Mi Corazón Cuántos Disípulos Quieres Hacer Para Cristo Tal Vez Esta Noche Puedes Decirle Señor Si Quisiera Yo Hacer 70 O 700 O Mil O 10 Mil O Un Millón Todo Es Posible Para El Que Puede Creer Oramos Y Le Decimos Al Señor Enséñame A Hacer Tu Voluntad Enséñame A Disfrutar De La Gracia Tuya Sácame De Todo Legalismo Que Me Perturba Y Déjame Vivir En La Paz Tuya Am Vamos Orar Paz